¿Urgencias? ¿Urgencias? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién habla, por favor? ¿Y por qué no habló? No, porque no contestaron. ¿Y a quién llamaba? A Pascual. O a la muchacha que llegó anoche a donde Débora. Pero huelan los chismes, ¿no? ¿Quién le contó? Usted va a tener que aprender a salir con muchachas como la enfermera, hombre. ¿Eh? ¿Cómo se le ocurre llevarla a un sitio de esos? Me sale más barato que llevarla a cualquier sitio. En ese lugar jamás va a nacer una relación seria. Yo no estoy buscando una relación seria, papá. ¿Por qué no me acompaña a caminar y lo discutimos, ah? Ay, el médico me recomendó que tenía que caminar. Usted no se imagina lo solo que me siento cuando hago caminatas tan largas. Camine. Vamos, pues. ¿Y eso? ¿Para dónde van? Este muchacho que se ofreció a acompañarme a caminar. ¿Ah, sí? Bueno, entonces no se me demoren porque ya les voy a servir desayuno. Bueno, quince minutos, como dijo el matazán. Tomás. Tomás. Gracias. 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 Pedro, mi hijo, ¿usted por qué no se toma en serio a la enfermera, ah? Esa mujer está que ni mandada a ser para que usted arme una familia, tenga hijos... A mí no me interesan esas cosas, papá. Usted sabe que yo me voy para el ejército. ¿Y quién dijo que los militares no tenían derecho a una familia? ¿Usted por qué me está hablando de esto? Porque usted es mi hijo, yo soy su papá. Alguien se lo tiene que decir. ¿Sí? ¿Le parece un poco tarde para darme consejos? Probable. Sí. Pero estoy en deuda con usted. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues muchas cosas, pero... Quita que el día de mañana uno falte y no quiero guardarme nada. Pero no me vaya a negar que la enfermera lo tiene loco. ¿O me equivoco, caballero? No, papá, no se equivoca. Ah... Pero yo estoy seguro que no le intereso para nada. Es ella la que no me toma en serio. ¿Cómo quiere que lo tome en serio? Si a la primera salida va usted y la lleva a un burdel. ¡Ja, ja, ja, ja! Una enfermera que conocimos el día que llevamos a Tomás al hospital. ¿Enfermera? Sí. Y por lo visto mi querido socio y amigo está perdiendo la cabeza por ella. Primera enfermera jugadora que conozco. ¿Enfermera jugadora? ¿Cómo así? ¿Cómo así qué? ¿Por qué jugadora? ¿Pedro no le contó? ¿Qué? Anoche esa muchacha y Pedro estaban jugando cartas. ¿Estás segura? Claro que sí. Hasta le tuve que dar algunos consejos a su socio y amigo porque, según él, las cosas no estaban saliendo del todo bien. ¿Qué pasa? Nada. Nada. No, es que es cierto que a las mujeres les gusta que las sorprendan. Pero eso no quiere decir que todas las sorpresas sean válidas. No, es que Marlene no me soporta, papá. Y no precisamente porque la hayas llevado donde Ébora. Es más, ella fue la que propuso que nos citáramos allá. ¿Ella? ¿Cómo así? A ver, esa mujer es hija de un hombre al que le gané mucho dinero en la mesa de póker. Un hombre que, entre otras cosas, usted también conoce. ¿Y quién es? Alguien al que le dicen el capi. El hombre que dirigió la masacre en el pueblo cuando yo era niño. ¿Estás seguro? Ay, papá. La cara de ese desgraciado no se me va a olvidar a mí nunca en la vida. Ay, recién llegado a Bogotá, también me lo encontré allá donde Ébora. Bueno, pues Marlene es la hija. Y ella me buscó en la casa para tratar de recuperar lo que le gané. Eso es lo único que le importa de mí. Esto es increíble. No, 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 no. ¿Aló? ¿Josefina? Ay, Pascual, es usted. Sí, señora. ¿Por qué? ¿Quién estaba pensando que era? ¿El negro Gaitán? No, no, nada de eso, no. Cuénteme, ¿su hijo? No está. Salió a dar un paseo con el papá. No me diga que de nuevo están de amigos. Sí, señor. Ah, qué bueno. Bueno, por favor, ¿me le dice que yo lo estoy buscando? Claro, yo le digo. ¿Quiere dejarle algún teléfono para que lo llame? Yo me voy a estar moviendo, así que después lo llamo. Adiós y saludos. Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.